¡Sí, sí! ¡Sí, sí! La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mal, la puse mal. La puse mal, la quiero tocar, vio que la puse mal. La puse mejor, la puse mal, la puse mal. Si tú te vas loco no te voy a guardarla Miguelito como si otra montarla Si no abre la puerta pues yo voy a tomarla Tranquilo Miguelito que ya yo la tumbé Ya yo lo maté y ahora le toca a usted Yo tengo cariñito de él bueno pañarla Y cuando sea grande quizá yo pueda amarla Yo tengo cariñito pa darle de ti ahora Pégate rápido mami si nunca devora Toma de más absurdas, hagan que te sea Si me calleras que yo solo en ti pienso Si tu cariño niña vivo en defensa me haces falta Mi negra siento que reviento Me moriría si regalas un beso Y mataría ese maldito camiezo Y no me importa si caigo preso No soy de romamita, soy de carne y hueso Si tu te vas, mi vida se va Me pregunto en las noches, amor, donde estas Si tu te vas, mi vida se va Cierro los ojos, quisiera soñar Óigame, escúchame, seguidores míos Como el levanto, si es la pera Tu serás cubana con la El de las letras sobra A, 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 alencio No vente los vivos, no los dejes tirar pa' atrás Hoy el momento lo acelero con un flow verdadero Yo vengo tirano desde los tiempos del callero Anda, ponte regulero Antes que yo me muero, lo que te muero es tu primero Dame un motivo pa' acabar contigo Yo le cambio hoy sin parte de vivo No sabe quién soy, nadie me está conmigo Yo le explico y despido ¿Quiénes van a vivir? ¿Quiénes van a morir? Por el techo van a salir Mi fuego van a sentir ¿Quiénes van a vivir? ¿Quiénes van a morir? Por el techo van a salir Mi fuego van a sentir ¿Quiénes van a morir? Mi fuego van a morir? ¿Quiénes van a morir? ¿Quiénes van a morir? Mi fuego van a morir? Sé que te va a encantar Si te quieras yo me entero Si te quiero, si te quiero Voy por ti No sé que a mí te va a gustar Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Quieres inolvidable Déjame invadir tu corazón, mami ¿Quiénes van a morir? 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 Debe, ella me levantó La cama de poca mujer Debe, ella me levantó Debe, ella me levantó Debe, ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde Ella me dejó Y limpió mis heridas a tiempo Está loco de mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Papi te quiero La nena llora, llora Viste más como son las cosas